Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu jardincito bailador, llegó, llegó, para darte una chulada más, una hermosura. Soy Lolita, estás en mi jardincito, jardincito de todos ustedes, bienvenidos, pásenle, vengan. Si eres nuevo, te doy la bienvenida y te invito a que din, don, dan, din, don, dan, tócale, para que no te pierdas nada de lo que les comparto. Es algo hermosísimo, ¿cuántas veces no me han dicho? Ay Lolita, pues mis geranios a mí nomás no me quieren florear. Mis malvas o como tú les conozcas, yo ya me doy por vencida. No te des por vencida, por vencido jamás, que hoy te tengo la solución para que todo el año te den flor. Y hasta quedó en verso y sin esfuerzo. Muchísimas gracias porque con un pun me estás regalando tu like. Y compártelo, compártelo para que todos tengan flores de geranio. Ah, ¿cómo de que no? Irá, de esta manera, vamos para allá. Y esta preparación es lo siguiente. Miren amigos, yo ya estoy regando con esta agua. A veces cuando no tengo o este, que me da flojería, pues ya le pongo así agua normal de la llave a las malvas o geranios. Geranio de guía, novios, gitanillas, como ustedes le conozcan. Pero yo ya me hago esta preparación especial. Entonces lleva lo siguiente, mira. Lleva dos cáscaras de plátano, amigos de mi alma. Y aquí como están viendo, ya las tengo congeladas. Es otro tip que les paso. Yo agarro y pues como no está uno, come y come. Y si sí, pues está bien, ¿verdad? Pero como aquí somos poquitos, entonces pues ya este las pelo y las guardo en congelador. Y luego, entonces dos cáscaras de plátano. Tome nota. La cáscara de dos papas, mira. Y también las tengo congeladas, mira. Entonces ya nada más las pongo así. Si les dije son dos litros de agua y si no, pues les digo medio litro más, medio litro menos, no importa. Entonces así, en dos litros de agua. Y vamos a ponerle, mira, aparte, también congelo y los invito. Todo esto que sale supuestamente desperdicio de verduras, que no es ningún desperdicio. Es de chayote, mira, va para adentro. De calabacitas, que cocino sus calabacitas, pues órale. Pues aquí una sopita de verduras, mira, una zanahoria que estaba así hasta allá media aguadita. Dije, no, aquí no se echa a perder nada, pues va para adentro con todo y cascarita. Entonces, sobrantes así, viene siendo como un puñado, como esta revolturita que está aquí de frutas y verduras. Ay, pero tiene que ser de esa verdura, no hombre, de la que tú quieras, de la que tú comas. Eso sí, que sí lleve su papita y su plátano. Entonces ya aquí, mira, ya hasta se va deshaciendo. Y le vamos a agregar algo todavía más rico y bien sabroso para que esa flor se vea vigorosa y grandota. Le vamos a poner los cascarones de huevo, de dos huevos. Aquí creo que es como uno y medio, porque como los tengo así secando, para ya saben qué, para el oro molido blanco. Entonces, pues ahí se quedó pegada, pues no le hace. Así, es más, hasta le parto un poquito. Entonces, esta sopita de verdura con huevo, pues bien rica, bien sabrosita, la llevamos a que hierva por unos 20 minutos o hasta media hora. Y ahí está hierve, hierve, hierve a fuego lento. Después la retiro del fuego, la cuelo, ya que está fría, ¿verdad? Para no quemarnos, la cuelo. Y a esta agua que quedó aquí bien cocidita, le agrego 6 litros más de agua. Para que yo en total tenga 8 o 9 litros más o menos. A veces le pongo un chorrito más. Entonces, que de 2 litros con esta preparación de cositas, me dé unos 8 o 9 litros de agua. Y pues así la cosa un poquito aquí en esta ollita, sí, también se las paso por si ustedes gustan hacerlo así. Ya nomás le agrego el resto del agua y tan, tan, ya está. La cuelo bien coladita. Y luego, ya después, pues mira, tan, tan, me la pongo en mis jarras así. Y ya el refrigerador me dura como 8 días. Entonces, cada que le voy a aplicar esto a estas hermosísimas nenas de nosotras, cada que ocupen su riego, debe ser poquita agua para regarlas. De ellas no ocupan mucha, con poquita ya tienen. Pero entonces cuando se sequen, entre riego y riego, como les digo, ya casi no les pongo de la otra. En vez de poner la agua normal con la que estamos acostumbrados a regar, pues yo voy y ya les pongo de esta, de esta agüita. O sea que con esta agua, con esta, yo ya riego mis malvas, mis geranios. Y así, amigos de mi alma, todo el día yo te garantizo flor. Claro, hay que darle su mantenimiento también a la plantita. Hay que darle que esté en su sol. Y este, y pues vamos para allá. Vengan para que vean cómo la aplico. Y pues se las voy a aplicar. Amigos, ahorita dije este, para que tengan flor todo el día. Mira, posible, digo que por la noche se acabe. Quise decir todo el año. Aunque hay invierno, menor a su floración, pero no deja de dar. Mira, y pues ya se las voy poniendo. A ver, pásenle por aquí. Mira, está seco. Que es lo, es lo bonito que debe de estar seco entre riego y riego. Ay, mi chiquitito lindo, tan hermoso. A ver tú. Como que se está brincando tantito para allá. Es que me mojo luego. Mira, estos, por ejemplo, ya también les hace falta su mantenimiento. Ya están baruditos. Ya se les va a cortar su podita para que sigan redondos. Pero pues yo quiero mostrarles antes de hacerles ese mantenimiento. Quiero que vean cómo les aplico su agua especial, muy especial para ellos. Y no dejan de dar sus botoncitos. Mira, a ver, chiquitos lindos, hermosos. Y es poquita agua. Ellos no necesitan mucha. Luego también por exceso de agua, pues se andan pudriendo todos. Mira. Es este. Y este, este, este blanquito. Ya está este. A ver tú, si se alcanza a ver sus florecitas tan re bonitas. También ya se está poniendo como barudo. Aquí, mira, le voy a dar un corte. Y lo voy a, para multiplicarlo pues. Pero para que se siga poniendo como redondito, redondito. Pues a ver, déjame, déjame regarlo. Este sí estaba bien seco. Ay, y es que sí debe de estar bien seco para allá. Y luego pues ya les brinca a las demás. Y pues ya también todas se benefician. Como esa sabililla que tengo. Bien poquito que acabo de poner. A ver tú. Creo que es la que me mojé. No le atiné. Ay, la tengo ahí que está recién puestecita. A ver si caminé con esto que se alimente bien. Luego acabo, así como lo hice. Y acabo yo toda bañada. Pero pues bien nutrida. Y así, este, para que tengan sus flores bien, bien lindas. Y bien bonitas. Pues a todos. A ver este, otro que esté bien seco tú. Pues todos están secos. Este, este. Ah, quería más bien decirles también de este. Que este es el que yo conozco realmente como geranio. O geranio de guía. ¿Verdad? Y estos, este. Ah, pues este. Es el que pues yo conozco como malva. ¿Verdad? Como malva, geranio de guía. Este. Y este, el que ya les había dicho. Acá le decimos que geranio cuaresmeño. Entonces, geranio cuaresmeño. Geranio de guía. Cuaresmeño y pues malvas. O ya si ustedes lo dicen de diferentes maneras. No importa. El alimento es el mismo. Y me pueden decir. Y nomás es para ellos. O le podemos poner a otras plantas. Claro que le puedes poner a otras. Como esta corona. Mira que ellas. Pues tampoco no dejan de dar su flor. Todo el año. Ya casi ni uso del. Del otro. De los otros, este. Fertilizantes. Ya a veces se me anda olvidando. Ya hace mucho, mucho. Que les, les dije que tenía un costalito lleno. Pues todavía lo tengo. Ahí está lleno todavía. Y ya casi. Y pues yo ya me acomodé más con todas estas sopitas de verduras. Con su huevito. Y todo lo que les he dado. Y también luego a las estas. ¿Cómo se llaman? Todas las begonias. Como esa que está por ahí en la esquinita. Y pues a todas. Y como les digo. Aunque sea invierno. Su floración menora un poco. Pero no, no deja de dar flor. Y he visto que sus bolotas crecen más. Se hacen unas, unas bolotas, este. Pues grandotas, bien bonitas. Pareciera que son hijas de las. ¿Cómo se llaman? De las hortencias. Esas bolas llenas de flores y de pétalos preciosísimas. Y los colores encendidos y vivos. Y como les dije antes de dar el mantenimiento. Y en el mantenimiento. Durante el mantenimiento. A las que están chiquitas. Que están podadas. También. Mira como, como esta. Mira acérquense. Mira. Esta. Esta, este. Esta podadita. Y a ver tú. Como que ya. Ya viene un botón. ¿No les digo? No. Pues y luego, luego dan sus botones. Mira ahí viene. Esta tiene poco que la, la podé. Y este. Y pues vamos a darle. O sea la, la regla es. Cuando. Ellas necesiten agua. Vamos y se lo ponemos. Esa es. Y también a esta exótica. A ver tú déjame entrar. A ver chiquitito. Hermoso. Ten. Pa' que me des flor. Y de este exótico. Apenas. También tiene poquito. Que trasplante estos. Miren. Estos de aquí. Tienen bien poquito. Y puse de los dos. Dije a ver que se hacen aquí. De este y del otro. Para cuando no tenga flor uno. Pues que tenga otro. A ver chiquito. No hombre. Este le toca. Pero está. Este mojadito. Pero aún así. Le voy a poner bien harto. Para que tenga harta flor. Y con mucho amor. Y mucho cariño. Les comparto. Esta sopita de verdura. Para estas chuladas. No se te vaya a olvidar. Ser feliz hoy. Porque mañana. No sabemos. Si vamos a amanecer. Y tú y yo. Tenemos una cita. Aquí. Siempre aquí. En tu jardincito. Soy Lolita. Te quiero mucho. Adiós.